Tiene la palabra el diputado Iván Fuente por el tiempo que le queda a la democracia cristiana. Muchas gracias señora Presidenta. Para decir que la región en el movimiento social de Aysén pelea por una universidad y no pudimos lograrlo y agradecer a aquello, Ministro, porque sí hoy día tenemos aquella posibilidad. Pero no por eso nos vamos a quedar solo pensando en que la universidad es la solución de las cosas. De verdad existen estas otras posibilidades que le podemos dar a nuestros chicos, a nuestros campeones. Decimos que no hay que permitir que reten a nuestros hijos a la hora que salgan a la pega. Por tanto los centros de formación técnica queremos que sean teóricos y prácticos. Tenemos grandes oportunidades para poder decir que nosotros la extemporaneidad, por ejemplo, en nuestros agricultores puede ser un plus importante para la Patagonia y puede ser una alternativa importante para Chile. Toda vez que la plantación de cerezas que existe en Chile resulta que China quiere tres veces más, Ministro, de lo que está exportando. Y entonces para producir más y mejor tenemos que aprovechar la extemporaneidad. Podríamos nosotros estar llegando en marzo con recursos de la región a China o a otros países del mundo. Pero para eso necesitamos capacitar a nuestros jóvenes, que los hijos de los campesinos, que los hijos de los pescadores no tengan que irse porque no tuvieron la oportunidad para capacitarse. Por eso es que decimos educación gratuita de calidad. Existen los liceos y el diputado Belolio decía que existen los centros de formación técnica profesional, particulares o subvencionados, particulares subvencionados. Está bien que existan, nadie se está poniendo aquello. Pero que no exista, diputado Belolio, que no exista una posibilidad para que la gente que no tiene lucas pueda capacitarse, es eso lo que este Parlamento no debe de seguir permitiendo. Que los hijos de los campesinos, que los hijos de los pescadores artesanales no puedan seguir estudiando porque no alcanzan las lucas y porque el Estado no se ha hecho responsable, eso no lo podemos seguir permitiendo. Así que valoro el proyecto, de verdad, todo lo que tengamos que arreglarlo en el camino, con la opinión suya, con la opinión de muchos otros. Tenemos que arreglarlo y tenemos que ser garantes de la comunidad, no garantes del gobierno de turno, garantes de la comunidad para exigirle al gobierno de turno, cualquiera sea quien que esté, que tiene que apoyar a su mano de obra, que tiene que apoyar a los hijos de esta tierra, que está ahí el futuro de Chile. Si nosotros no capacitamos como competimos, estamos sembrando, ministro, estamos sembrando y estamos produciendo los recursos del mar, resulta que lo estamos haciendo todavía con los güeyes y con el arao. ¿Todavía con la marcorna de caballos en la séptima región? ¿O no? ¿O no? Claro pues, los campesinos todavía están con los caballos y la perro en la séptima región, en la zona central, y todavía nosotros en el sur de Chile estamos con los güeyes y narados, y resulta que España, México, Argentina, todo lo están haciendo mecanizado. Entonces, la tecnología nos va a pasar por encima, y nosotros vamos a quedarnos esperando, haciendo el papel de aturdío. No, pues, tenemos que empezar nosotros a dar aquellos pasos y ponernos en la órbita de la competitividad. Para eso tenemos que tener hijos de esta tierra capacitados, capacitados para competir en un mundo que es perverso. Es este mundo de competitividad enorme. Así que yo creo que es una necesidad, y por eso es que quiero resaltar el nombre de Puerto Aysén, porque allí debería estar, porque no tenemos diferencia, ministro, nosotros, con la universidad. La universidad bien puede quedar en la capital regional, Coyhaique, pero este centro de formación técnica debiera quedar en Aysén, y con lugares de ejercicio, ministro, ¿para qué? Si vamos a capacitar en el turismo, en la minería, en el agro, poner centros de ejercicios agrícolas donde hagamos experimentos para decir, oye, este recurso se puede potenciar aquí, Puerto Aguirre, el ombligo de los recursos del mar, y allí podemos llevar a nuestros hijos a hacer la práctica, porque no podemos llenarle de letras el cerebro a los hijos, y cuando lleguen a trabajar los van a retar allá, en la pega. ¿Y quiénes los retan? Los propios capitalistas. Así que yo para apoyar este proyecto con toda la fuerza de mi corazón. Muchas gracias, diputado Iván Fuentes. Con esto han terminado las intervenciones de los diputados de las diferentes bancadas, y doy la palabra al ministro.